Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en Derecho de Extranjería e Inmigración y, como sabéis, responsable del portal parainmigrantes.info. Hablemos hoy de una noticia muy buena para aquellos ciudadanos peruanos y colombianos que en el futuro puedan desear viajar a España y al resto de países de la zona Schengen. Es la noticia que se debe cumplir ahora en el año 2014 y que se traducirá en la no necesidad de visado para poder viajar en periodos, en estancias de corta duración a estos países de la zona Schengen que básicamente coinciden con la mayoría de los países de la Unión Europea, incluidos España. Muchos de vosotros, cuando hemos puesto estas noticias de que en breve estos países, esos nacionales de Perú y de Colombia no necesitarán visado para viajar a la zona Schengen, en particular también para España, muchos de vosotros nos habéis quedado un poco confusos con la noticia porque realmente cuando nosotros hablamos de que no se necesita visado siempre hacemos hincapié en que eso no quiere decir que no se deban cumplir una serie de requisitos de entrada a España y a la zona Schengen a la hora de viajar. Es decir, no será necesario tramitar un visado, pero eso no quiere decir que a la hora de realizar la entrada a España en frontera, las autoridades de frontera, la Policía Nacional normalmente, no pueda, no quiere decir que no pueda requerir que se cumplan esa serie de requisitos de entrada para que se exigen a cualquier extranjero que desea viajar a nuestro país y para los que no se les exige visado. Bien, hablamos de requisitos de alojamiento, hablamos de motivo de la entrada, de garantías de retorno, billete de ida y vuelta, de un seguro médico, de recursos económicos, etc. Todos esos requisitos no son ya exigidos con carácter previo o no van a ser exigidos con carácter previo por nuestro consulado de España, ya sea en Bogotá o en Lima, pero sí que pueden ser exigidos a la hora de entrar. Es decir, se va a comprobar a la hora de que el peruano o el colombiano realice su entrada en España que cumple estos requisitos mínimos de entrada, que viene aquí para un periodo de corta duración, que no se va a quedar aquí luego en situación irregular, que dispone de un alojamiento durante los días de estancia en España, que dispone de un billete de ida y de vuelta que garantiza que va a regresar, que dispone del dinero mínimo necesario para permanecer o para mantenerse durante los días de su estancia y que esa estancia se realiza por motivos distintos a los del trabajo. Puede ser una visita familiar, una visita turística o incluso, por ejemplo, una visita de negocios o una visita médica. Pues bien, queremos señalar esto porque, repito, es fundamental la no exigencia de visado porque indudablemente va a permitir que muchas más personas puedan venir aquí y facilitar la entrada de estos nacionales de Perú y de Colombia a nuestro país. Pero repetimos, eso no quiere decir que vayan a estar las fronteras abiertas para estos ciudadanos peruanos y colombianos, ya que las autoridades de frontera van a comprobar in situ, en frontera, que las personas que vienen a España lo hacen con esta idea de una visita de corta duración y que después de su estancia en España van a regresar a su país de origen con todas las garantías. Entonces, pues bueno, era simplemente aclarar un poco esto. Realmente es una noticia muy, muy importante porque todos sabemos el gran volumen de denegaciones de visados de corta duración que hacen nuestras embajadas en Colombia, en Bogotá y en Perú, en Lima. Y por lo tanto, esto va a facilitar enormemente la entrada de ciudadanos peruanos y colombianos a nuestro país. Pero eso sí, esa entrada se va a comprobar que sea una entrada de corta duración con todas las garantías. ¡Suscríbete al canal!